¡Suscríbete! Ay, mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí mi dulce bien Sé que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y formar nuestro nidito de pase Ven, 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 ven Que las palmeras saben de mi amor Ven, que mi alma ya no puede de dolor Dame tus besos, compre en el sí Tesoro mío, dile que sí Con las palmeras, ven y mi Con las palmeras, yo te morí 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 Ay, mi corazón está empezando a padecer Desde que yo te conocí mi dulce bien Sé que para mí es muy difícil olvidar Todo el encanto de tu voz y tu mirar Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración Y formar nuestro nidito de pasión Ven, 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 ven Que las palmeras saben de mi amor Ven, que mi alma ya no puede te lo más Ven, que mi alma ya no puede te lo más Ven, que mi alma ya no puede te lo más